En esta presentación, llenaremos los formularios trimestrales 941 para impuestos sobre la nómina. Lo haremos utilizando nuestra información del registro de nóminas en Excel. Tenga en cuenta que tenemos información hasta ahora para el mes de agosto y septiembre, nuestros datos comienzan en agosto. Por lo tanto, no tenemos ningún primero o segundo trimestre. Estamos, en esencia, comenzando en el tercer cuarto aquí. Así que tenemos estos dos meses de datos, y luego el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Todavía no lo hemos hecho. Nótese que cuando hablamos de trimestres, a veces es fácil pensar que hay cuatro meses y un trimestre porque un trimestre porque es un trimestre, pero recuerden que ese trimestre van a ser los doce meses divididos por cuatro, que son tres meses. Así que hay tres meses en cada trimestre. Y nuestro trimestre aquí, por supuesto, es de solo dos meses, porque comenzamos a mediados del tercer trimestre. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estos datos, y vamos a usar estos datos para completar el formulario 941, para hacer eso, vamos a tener que sumar esto. Así que voy a sumar los dos cuartos. Vamos a hacer eso todo el camino en la parte inferior de nuestro registro de nómina. Tenemos el tercer trimestre, y luego tenemos los totales del año hasta la fecha. Así que voy a, voy a poner las dos, voy a llenar las dos secciones. Así que en F39 solo vamos a decir que es igual a, y vamos a desplazarnos hasta el total en nuestros primeros datos, que está en F9 y luego simplemente decir más. Luego voy a desplazarme un poco hacia abajo y recoger el total en el siguiente conjunto de datos, que es septiembre, en F16, y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos para el primer cuarto y luego entrar, así que ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer lo mismo para los totales anuales aquí abajo, y eso significará que, cuando usemos la hoja de cálculo en el futuro, los totales se llenarán solo para nosotros automáticamente. Probablemente no deberían ser verdes aquí. Voy a desverdecer estos. Voy a destacar estos. Probablemente no esté verde en su hoja en este momento, haga clic derecho, pero le mostraré lo que estoy haciendo y luego pintaré y lo haré azul. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para los totales anuales, y coincidirá en este momento, pero a medida que avancemos, entonces será diferente y una vez que lo hagamos. Entonces voy a copiar estas fórmulas a todos nuestros datos totales, y se llenará automáticamente. Así que en la celda F41 vamos a decir que es igual a, y nos desplazamos hasta la parte superior, y vamos a señalar el F9 y luego más, desplazarnos un poco hacia abajo, señalar F16 más, y notar que la fórmula está aquí arriba. Podemos ver la fórmula en la barra de fórmulas de arriba, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo. A pesar de que hay ceros en octubre, todavía voy a recogerlo, recoger ese número más, y luego aquí están los totales en la barra de fórmulas. Luego vamos a recoger este 0 en F30 más, y luego vamos a desplazarnos un poco hacia abajo, y vamos a recoger el 0 en F, recoger el 0 en F37 e introducir para que ahí esté nuestra información. Ahora vamos a copiar esa información y pegarla en nuestros totales de la derecha, y debería moverse sobre las fórmulas relativas. Así que voy a resaltar estas celdas a la derecha, hacer clic y copiar, y luego simplemente poblaremos. Solo voy a resaltar todas estas celdas, o seleccionar todas estas celdas, hacer clic con el botón derecho y pegar la primera. Y no debería importar aquí ni las fórmulas, pero todas son cantidades en dólares, por lo que debería ser lo mismo. Así que ahí lo tenemos. Ahora estamos usando, bueno, no importa cuál estemos usando, ambos están mostrando los mismos números en este momento porque solo tenemos tres cuartos. Pero a medida que rellenamos la hoja de cálculo desde aquí, se rellenará el resto de los datos. Ahora vamos a tomar estos datos y ver qué podemos completar aquí en el 941, por lo que el 941 vamos a tener el número EIN primero. Ese va a ser el número de identificación del empleador. No importa qué tipo de entidad seamos, propietario único, Partnership Corporation, normalmente necesitaremos un número EIN para completar la nómina, y eso será separado de nuestro otro número de identificación para el servicio de impuestos internos. Así que tenemos el nombre, la dirección. No nos vamos a concentrar en eso aquí. Lo que sí queremos asegurarnos es marcar que estamos en el trimestre adecuado, el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Tenga en cuenta que solo tenemos datos de agosto y septiembre porque comenzamos a operar en octubre. Bien. Entonces vamos a bajar y comenzar a llenar nuestro formulario aquí abajo, la línea 1 dice el número de empleados que reciben salarios, propinas u otra compensación por el periodo de pago, incluyendo marzo, junio, en los trimestres aquí. Así que vamos a retomar el número que teníamos, cuatro empleados. Así que vamos a decir cuatro. Lo estamos. Bien, entonces el siguiente dice salarios, propinas y otras compensaciones. Ahora, los salarios, las propinas y la compensación aquí tienen que ver con el impuesto federal sobre la renta, las propinas salariales y la compensación, que diferirán de lo que tendremos aquí en términos de salarios y propinas y todo lo demás para el seguro social y Medicare. Así que esos son los tres impuestos que vamos a reportar aquí. Estos son los impuestos federales, los impuestos sobre la nómina, incluido el impuesto federal sobre la renta adecuado para el empleado. Recuerde, esta es la retención de los empleados, no nuestros impuestos como corporación que informará al final del año o como un impuesto comercial. Este es el impuesto sobre la nómina, y luego tendremos el seguro social y Medicare, tanto en la parte del empleado como en la del empleador. Así que aquí estamos buscando la línea dos, cuáles son los salarios para el impuesto federal sobre la renta de FIT, y eso debería coincidir si sumamos los 940 hasta el final del año, lo que se registrará si sumamos todos los W2, lo que significa que en el W3 coincidirá con los salarios totales para el impuesto federal sobre la renta allí. Así que vamos a volver a nuestros datos. Entonces, a partir de nuestros datos, vamos a recoger las ganancias totales del trimestre, y vamos a reducirlas por aquellas cosas que se van a reducir de las ganancias totales, que cuando calculamos los impuestos, y esas incluirán el plan de jubilación. Así que los 4, 1-K en este caso, e incluiría el seguro colectivo. Si el seguro grupal fuera un plan de cafetería de la sección 125, vamos a decir que este no está aquí, así que simplemente vamos a reducir el salario neto. Y tenga en cuenta que esto debería coincidir con el tipo de cálculos que tuvimos con las retenciones cuando retuvimos el impuesto federal sobre la renta, lo que significa que cuando analizamos cada pago individual y tratamos de encontrar el impuesto FIT, deberíamos haber tomado el pago menos el plan 401-K y luego buscar esa información para vincularla a las tablas. Así que, en esencia, estamos buscando ese mismo tipo de número total para los salarios totales con respecto al impuesto federal sobre la renta. Entonces, si sacamos la calculadora aquí, estamos buscando este 9,697, 3.5 menos este 554, 8.4 que nos dará los 91,425 y 10 centavos. Así que vamos a volver a nuestro formulario 941 de vuelta al 941 y vamos a poner entonces la coma 91,425, la pestaña para que esté en este otro lado, porque nos pusieron la disminución y 10 centavos. Así que conseguimos que se retuviera el impuesto federal sobre la renta. Ahora tenga en cuenta que no podemos calcular esto de nuevo. No podemos usar este número total y calcular el impuesto federal sobre la renta retenido porque no es un impuesto fijo. Es demasiado complicado de hacer. Así que todo lo que podemos hacer es decirle al IRS, oye, esta es la base salarial que usamos, pero todos nuestros empleados tienen un número diferente de exenciones y un conjunto diferente de circunstancias, y por lo tanto, no podemos usar ese número para generar el ajuste, por lo que este número, aunque útil para el IRS, realmente no indica mucho con respecto a lo que podría ser la retención real del impuesto federal sobre la renta. Todo lo que sabemos es lo que realmente retuvimos. Entonces, si volvemos a nuestros datos aquí, vamos a decir que las retenciones reales para el impuesto federal sobre la renta son el número adecuado de 17,003 pesos con 26 centavos. Así que vamos a usar ese número. Vamos a volver a nuestro formulario y vamos a poner esas 17 comas, o, tres pestañas y 26 centavos. Ahora estamos en el seguro social, así que tenemos salarios del seguro social. Así que vamos a volver a nuestra mesa. Vamos a recoger estos salarios de la seguridad social ahora en el tercer trimestre, son los mismos que los ingresos totales. Y eso es porque, en primer lugar, nadie ha alcanzado el tope. 128.400 en el próximo trimestre lo hará, porque tenemos un empleado que gana mucho. Y tenga en cuenta que también podría ser diferente. Si hubiera algo que se pudiera deducir de la base salarial de OASDI y Medicare, podría ser diferente del total, y eso incluiría un plan de cafetería. Así que recuerde, este no es un plan de cafetería, pero si lo fuera, entonces ese sería otro caso en el que el OASDI y el Medicare diferirían de los ingresos totales. Así que vamos a recoger este número. Así que vamos a volver a nuestro formulario aquí, y solo noten, antes de hacer eso, voy a tomar este número. Y ya calculamos el OASDI aquí, y lo calculamos aquí, y notamos la tasa, 6.2-6.2 cuando regresemos, notaremos la diferencia aquí. Podría ser un poco confuso, así que vamos a volver atrás y poner estos datos. Vamos a decir que la cantidad es de 96,973, tabulador y 50 centavos. Y fíjate en la tarifa aquí. Dice, entonces se multiplican. Punto de tiempo 124. Está bien, lo haremos. Pero, ¿qué es eso? ¿De dónde viene ese número? Punto 1, 2, no he visto ese número antes. Y ese número, por supuesto, es el punto, o, 6 a 6.2% que hemos estado usando por 2, es decir, la porción del empleador y el empleado. Así que estamos calculando la parte del empleador y del empleado al mismo tiempo. En otras palabras, vamos a tomar ese punto, o, quiero decir, el punto 124, multiplicado por 9697, 3.5 y obtenemos 12.024.71 aproximadamente, así que vamos a poner eso aquí. 12, o, 2, 4, tabulador, 71 de nuevo, podrías decir, bueno, no veo ese número allí. Bueno, por supuesto, y probablemente estés pensando en este momento que eso es el doble de lo que debería ser. Así que aquí está el 6.2 y el 6.2 y luego la cantidad. Luego tenemos la parte de los empleados. Mantengo el control y luego resalto la parte del empleador, lo que nos da la porción total de 1224, 71, así que de ahí viene ese número. Es un poco confuso ir y venir en eso. Ahora, no tenemos ningún consejo, afortunadamente. Así que vamos a ir a los salarios de Medicare. Así que los salarios de Medicare, vamos a hacer el mismo tipo de cosas. Estos son los salarios de Medicare. Solo vamos a tirar de la OASDI. Seguirá siendo igual a menos que, por supuesto, una vez más, tengamos este plan de cafetería. Era algo que se podía deducir de ello. No hay tope, como si lo hay para la seguridad social. Por lo tanto, solo vamos a usar las ganancias totales aquí. Así que vamos a volver a nuestra forma. Vamos a llenar ese número. Las ganancias totales son las mismas. 96 diferirá una vez que lleguemos al último trimestre aquí, porque alguien alcanzará el límite en este, pero no en este. Nótese que es diferente a este número, que es el salario total, porque éste se reduce por el 401k o el plan de jubilación. Bien, una vez más, vamos a multiplicarlo por el punto O2, 9, un número que tal vez no reconozcas y, pero ese número es el punto O, 145, el que probablemente hemos usado demasiado si has pasado por todo este problema por 2, y luego tienes el punto O, 2, 9. Así que de ahí viene eso. Es la porción del empleador y el empleado de la tarifa multiplicada por 9,697, 3.5 nos da 2,812, 23, así que lo pondremos aquí. 2, 821, tabulación, 23 ahora, una vez más, ¿de dónde viene ese número en nuestra hoja de trabajo? volviendo a la hoja de trabajo, aquí, viene de la H y aquí, está la parte del empleado y la H y aquí, estoy manteniendo presionado el control y seleccionando el otro, y ese es el 2812, 23, bien, veamos qué más tenemos en este emocionante formulario. entonces no tenemos propinas. Así que vamos a sumar estos dos. Esta línea 5E dice agregar columnas a partir de la línea A, 5, A, 5B, 5C y 5D, así que vamos a sumarlos. Vamos a decir 1,202, 4.71 más 281, 2.23 nos da 14, 836, 94 impuestos totales del Seguro Social y Medicare o el total de impuestos FICA. 14, 836, tabulación, 94, bien, entonces tenemos la siguiente línea que dice, sección aviso para hacer impuestos adeudados sobre propinas no declaradas. No tenemos ninguno allí, así que estamos bien dejar eso en blanco, y luego 6 dice impuesto total antes de los ajustes el mismo número. Así que en realidad no vamos a hacer el mismo número. Vamos a agregar la línea 3, 5E, y F, 5F, es decir, el impuesto federal sobre la renta más el Medicare del Seguro Social que ya hemos sumado aquí. Así que vamos a sacar la cuenta de la calculadora de confianza una vez más, 17, o, 3.26 de impuesto federal sobre la renta más el meta del Seguro Social, los impuestos FICA, 14, 8, 3, 6.94, y eso nos da el total de impuestos en este momento, 31,840, y 20 centavos. Así que eso va a ir aquí. 31,840 y 20 centavos. Bien, entonces el siguiente dice que los ajustes de cuartos. Si hay algún redondeo, vamos a tener que hacer algún ajuste allí. Podríamos estar fuera por unos centavos. Entonces, si nos equivocamos por menos de un peso, generalmente está bien. Solo vamos a decir que es un error de redondeo, y no nos van a hacer escribir un cheque por un peso, lo cual es bueno. Tenemos que ser bastante precisos con los impuestos sobre la nómina en comparación con otros impuestos, incluso en los impuestos sobre la renta, tenemos que serlo. Prácticamente hasta el centavo, lo más cerca posible, entonces el total de impuestos después de los ajustes va a ser el mismo, 31,840 y 20 centavos. Crédito fiscal sobre la nómina de pequeñas empresas. No vamos a dejar de tener nada allí. Vamos a decir impuestos totales después del crédito 2031, 840 y 20 centavos, el mismo número. Ahora es muy importante entender el hecho de que este va a ser el monto del pasivo, y luego vamos a compararlo con el monto del depósito. Este formulario no está aquí para decirnos que pagar y luego escribimos un cheque, necesariamente. Este formulario debe ser un formulario de información, solo que al igual que el 1040, excepto que el 1040 no resulta ser exacto. Por lo tanto, su formulario de impuestos individual, nuestro formulario de impuestos individual, 1040 al final del año, deberíamos, en un mundo perfecto, ya haber realizado los pagos. Y solo le estamos diciendo al IRS, esto es lo que debemos, aquí están los pagos que ya hicimos. Y en un mundo perfecto, sería cero y no recibiríamos un reembolso de impuestos ni un pago. Ahora, debido a que el impuesto sobre la renta es tan complicado, eso es imposible, y por lo general lo resolvemos para obtener un pequeño reembolso. Pero en el caso de los impuestos sobre la nómina, al ser más precisos, es posible ser exactos, y debemos ser exactos hasta el último céntimo que podamos redondear. Así que tenga en cuenta que ya hicimos el pago y ya tenemos el pago. Así que esta es la parte de responsabilidad. Ahora vamos a buscar la parte del depósito, y la historia es, oye, IRS, esto es lo que debemos según el cálculo. Puedes ver que lo demostramos arriba, como llegamos a este número. Ahora vamos a demostrarte que ya lo hemos pagado, con suerte, y por eso no te debemos nada aquí. Eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho correctamente. Aquí está la evidencia de eso. Así que vamos a volver a nuestra forma y vamos a buscar los depósitos ahora. Así que para hacer eso, vamos a ir al GL. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo a las entradas de nuestro diario, recuerde que nuestras entradas de diario tenían como una entrada de diario para registrar el gasto de los sueldos y salarios, y luego para registrar el gasto del impuesto sobre la nómina, y luego pagamos los impuestos sobre la nómina en efectivo. Así que aquí está esta última entrada del diario, pagándola. Entonces la nómina se hacía en agosto, y luego la procesábamos en septiembre, y no hacíamos el pago hasta el 15 de septiembre. Así que este pago, luego en efectivo, está pagando el OSDI, el HI, el FUTA, el SUTA, el impuesto federal sobre la renta que se incurrió en agosto, que estamos pagando en septiembre, y luego hicimos lo mismo para octubre. Estamos pagando este dinero en efectivo por el impuesto federal sobre la renta, el FICA, el FUTA y el SUTA, y el impuesto federal sobre la renta, y el Medicare para septiembre que le estamos pagando en octubre. En otras palabras, este pago en particular puede ser confuso, porque podríamos decir, bueno, sucedió en octubre, y ese es el último trimestre. Es decir, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, los tres últimos meses del año. Ese es el último trimestre del año. Entonces, ¿a dónde debe ir este pago? Bueno, lo aplicamos al pasivo, que se incurrió para el periodo de nómina en septiembre. Así que realmente, este pago se aplica al pasivo en el que se incurrió en septiembre. Así que estos son los dos pagos que vamos a tener aquí. Ahora tenemos que desglosar esto un poco más también, porque estamos tratando solo con OASDI, Seguro Social, Medicare y FIT. No estamos lidiando con el desempleo federal o el desempleo estatal. Y usted podría decir, bueno, ¿por qué no estamos lidiando con el desempleo federal? Es un impuesto federal, y eso es lo que estamos trabajando con los impuestos federales. Por alguna razón, el desempleo federal solo lo hacemos anualmente en un 941, posiblemente porque es mucho más pequeño. Así que el IRS está diciendo, oye, no tienes que informar eso trimestralmente. Solo le haremos informar eso anualmente, porque la cantidad es mucho menor. Por lo general, debido a que las cantidades son muy significativas, queremos verlas trimestralmente. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es recoger este número, este número que estoy controlando, y este número que va a ser nuestro 1680, 21 para nuestro primer pago. Y luego hicimos un pago para el próximo mes en el trimestre de este, este, estoy manteniendo el control y esto. Por lo tanto, estas áreas resaltadas suman 31 840, 20. Si hacemos eso con una calculadora, por supuesto, diríamos que es este 606, 3.1 más el 141, 7.98 más. Entonces recojo este número 859, 9.13 plus. Y luego estamos eligiendo este número 596, 1.614 más, y luego este número 139, 4.28 más, y luego el ajuste este número 840, 4.13 y eso debería ser lo mismo, 31 840, y 20 centavos. Así que eso es lo que vamos a usar. Entonces, si volvemos a nuestro formulario aquí, calculamos que es 31 840, pestaña, 20 centavos sale exactamente. Sin embargo, ten en cuenta que no son el mismo número. Este número es nuestra responsabilidad y este número son los depósitos que realizamos. Bien, eso es básicamente todo. Ahora, el siguiente componente que podemos tener es el desglose mensual. Así que vamos a fingir que necesitamos desglosar esto en un formulario separado, solo para mostrarles el formulario separado que básicamente admitirá este número. Así que aquí está el anexo B para el 941 y esto va a ser compatible, una vez más, con ese número de depósito. Así que tenemos el mismo número e IN que necesitamos en la parte superior. Tenemos que representar el tercer trimestre en el que estamos trabajando y luego va a desglosar por mes. Va a haber tres meses dentro del trimestre y queremos tener los pagos que se aplicaron ahora para nosotros, solo va a ser un pago para ese mes porque somos pagadores mensuales o nuestras nóminas mensuales. Pero si tuviéramos que pagar semanal, quincenal o quincenalmente, entonces probablemente tengamos más de un pago. Así que lo que vamos a hacer es desglosar la misma información por los pagos reales. Así que en el segundo mes, ya lo hemos completado aquí, pero si volvemos a nuestros datos, en esencia estamos recogiendo este número que pagamos y eso va a ser esto, más esto, estoy manteniendo presionada la cuenta y el ajuste que sale a 16,080 pesos con 21 centavos y volvemos aquí, volviendo aquí, va a ser 1,680 y 21 centavos. Y ese es el total. Así que solo tenemos un pago, por supuesto. Y de nuevo, si tuviéramos, si tuviéramos periodos de pagos semanales, tendríamos más de un pago en el mes. Y luego, si volvemos aquí, vamos a decir que el segundo pago que hicimos va a ser este más esto y esta cantidad. 22,15. Y también tenga en cuenta, por supuesto, que cuando realmente escribimos este cheque, probablemente tendríamos que escribir pagos separados o hacer pagos separados, ya sea electrónico o con cheque para futa y suta. Por lo tanto, esta entrada de diario representa varios cheques que el efectivo salió. El dinero salió probablemente con varios cheques diferentes aquí. Por lo tanto, en la práctica, si buscáramos los cheques reales que se cobraron, encontraríamos cheques separados y dividiríamos al menos bucha y suta para formar un cheque separado. Entonces, en cualquier caso, esto tiene hasta 15,75,999 si volvemos aquí, aquí están los 15,75,999 que es nuestro único pago para el tercer mes. Así que aquí está aquí, y si sumamos esos dos, entonces vamos a decir que el segundo mes, 1,608, o punto 2, 1 más los 15, 750, 9.99 suman los 31,840, y 20 centavos. Así que desplazándonos hacia abajo, son los 31,840 y 20 centavos. Así que eso apoya el número que pusimos en el lado del depósito. Entonces, en otras palabras, le estamos diciendo al IRS, oye, 23,25. Ya sabes, depositamos esta cantidad. Si quieres más detalles, aquí tienes los depósitos reales que hemos realizado. Este es el mes en el que los hicimos. Deberías poder verlo de tu lado. Si no lo ves de tu lado, haznoslo saber, y luego podemos volver a revisar y hacer coincidir estas cosas, porque por nuestra parte, si este depósito ha sido aprobado por el banco, entonces podemos estar bastante claros de que el IRS lo ha depositado, y entonces la única pregunta es, bueno, si lo depositaron y dicen que no lo tienen, entonces es posible que no se aplique al trimestre adecuado. Lo que significa que es posible que hayamos puesto el trimestre equivocado aquí, y posiblemente lo aplicaron al cuarto trimestre, o algo así, cuando hicimos el pago. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer es, con suerte, hablar con ellos y decirles, oye, se aplica al trimestre equivocado. ¿Lo aplicarías en el trimestre adecuado? Y todo debería salir bien. Así que ese es un tipo de problema común.